Iniciamos con esto. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, dirigió otro mensaje al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, previo a su viaje a Washington para reunirse con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En este caso, el gobernador de Michoacán habló de los migrantes, habló del respeto que merecen nuestras hermanas y hermanos mexicanos, cuya situación migratoria en Estados Unidos ha sido duramente criticada y atacada por Donald Trump. Dijo Silvano Aureoles que lamenta mucho que López Obrador no tenga en su agenda, en su mente y en su corazón a los migrantes. Algo dice que es muy cierto, Silvano Aureoles. Los migrantes son mucho más que dinero, son mucho más que remesas, son muchos más que los dólares que envían mes con mes o semana con semana a sus familiares. Es un error, en esto también concuerdo con el gobernador, que el presidente López Obrador presente el aumento de las remesas como un logro de su gobierno. Eso es mentira, eso no es cierto. Ese es un logro de los migrantes y nadie les puede quitar, regatear o tranzar ese mérito que tienen o esa preocupación, porque si están enviando más dinero es porque están preocupados por su familia. Esto es parte del mensaje que dirigió el gobernador. Lamento que el presidente de México no tenga en su agenda, en su mente y en su corazón a los migrantes, que para ir su bienestar no sea una prioridad en su agenda, que no le importen los derechos humanos de nuestros migrantes, que no vaya a Estados Unidos a reunirse con ustedes, sino al revés, con quien ha decidido ser enemigo de los mexicanos. Los migrantes, contrario a lo que piensa el gobierno federal, son mucho más que remesas, son mucho más que proveedores de dinero para este país. Los recursos que envían es mérito de ustedes, que nadie se quiera colgar la medalla. Es incorrecto cuando el presidente habla y dice, presume que llegan más remesas y se echa un discurso con respecto a los migrantes, pero lo más equivocado es que esos recursos que mandan ustedes con el sudor de su frente y tanto esfuerzo, los considere como parte de su éxito. Han hecho ustedes crecer a los Estados Unidos y hacen crecer a México, pero sobre todo apoyan a sus familias en los lugares más apartados y más lejanos. Lo han logrado gracias a su propio esfuerzo, a su trabajo, al sudor de su frente. Por eso, a todos ustedes, paisanas, paisanos, mujeres y hombres de bien, les expreso mi respeto, admiración, apoyo y solidaridad. Pensando en ustedes, en su sacrificio y en su dolor, le digo al presidente Andrés Manuel, nuestros migrantes no necesitan de su anuencia para tener la fuerza, la valentía y el coraje que ya tienen. Si algo quiero ofrecerles, que sea dignidad, no visite al presidente que tanto nos ha ofendido y que tanto nos ha ofendido.